Por medio de esta fotografía, la 5ª Brigada del Ejército asegura que una persona fue capturada en el corregimiento del centro por robo de tubería perteneciente a la industria petrolera. En una acción coordinada con la Policía Nacional, tropas del Ejército Nacional capturaron a un hombre con tubería que habría sido hurtada del campo Sire Infantas de Ecopetrol, afectando la industria de hidrocarburos. En el proceso se incautó, además de vehículo tipo camioneta, dos motocicletas empleadas al parecer para facilitar estas actividades ilícitas.